¡Mallín! ¡Ahí viene la Lorana, Mallín! ¡Ahí viene la Lorana, Mallín! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Mira nomás, Mallín! ¡Mira nomás, Mallín! Taca, 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 taca. Ya llegó Juerguito la voz, ya llegó el berraco de los sonidos. Escucha la dorana, escucha la dorana Alecido Mayín, Alecido Berraco. Taca, 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 taca. Échale Mayín, no hagas eso Mayín, ya está bailando con la cholondrina. Estas son las que le gustan a mi canal Bellín. ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Ah, Bellín! Pijaladis, ángeles, veintores, esforzada, talibana Dijo insolito, ámbar musical ¡Eso! ¡Échale! ¡Carnita! ¡Sabroso! La legión decellana, ¿sí, señor? ¡Eh, eh, eh! ¡Wepa! ¡Cumbia! Saludos para Anita Chula Paraguay y los chicos locos, sí señor Micala del Cacha En Clachica Toda la banda Ciudad de Puebla La tía Chacala Micala del Pañal La máquina del amor Para mi compadre Freddy Lotto Échale el sabor Pecado el Marimbas Vamos a bailar Échale Mario Alberto Y toma la bandera Cibonera, cumbianera, berraquera, pilatera A, E, I, O Ya está bailando el berraco H, Cholondrina Allí está para mi esposa Panza, pati Ya la vi, ya la vi Mami Allí está para mi bambu amor A, E, I, 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 I Para el rock yo soy la salsa Y toma la bandera Para mi comadre Jandina Sando de acá Ahí está para mi hijo Kevin y Ángel Linares Mis chavos Para mi Paxi Para mi nena Wendy Ángel Lotto Ángel Lotto Ahí está la, la biruca Ya está bailando la biruca Sonido de cuerdos cumbianeros Mario, Mario, Mario Pito Cayo Allí está en ACP Proyecto llamado Pai Mira mi compadre Miche Goyal Ah chico, ese no es el llamaón No, veamos Dale berraco Dale con sabor Y corregirme el sabor Desde Izapalapa La Bella Toda la banda El güero y el rudo De la pasora Ahí va Echar el canalito Tin Manil La Benzimanía Vicalana, Quetace y la gozadera Que que El reportaje, el sonidero Y el sonidero latino Toda la banda La fiesta de la clave Para Dios Y la familia Vázquez El sonidero internacional Bajondo En su cumpleaños Todo por su cumpleaños Ajá La gente del salón Paraíso tropical Sabroso Esa noche De la famosa carencita Vijo Gacel Vijo Jair La Parra Vija Joselín ¿Cómo le gusta el pirata? Cámara Feijín Esa te la voy a grabar Para que la saques en un vinil Poños locos Los servillosos De la salsa Para Zomia Siempre el sonido Tecuali Ajá Echarle sabor La religión Verraca Diceladas Y Jerry Tortas y boner Y los incorregibles Carlita La máquina del amor Mira que sabor Dale sabroso Julián Allá nos vemos en su boda De mi amigo Julián 11 de octubre León Guanajuato En Cibonet El Verraco En la boda del pirata Ya nos vemos Si señor Para recuerdos cumbianmeros Y la banda de lesa Eddie Canchole Bando Nícaro Y los rusos De la pasora Barcalay De la Vicente Guerrero Y el pie Cermi Ahí va Ya te toca Julián Ya te toca Julián Catacata 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 Ya está bailando el Mayim Señores Ya está bailando Macondo Ya está bailando Macondo Eh, eh Ahí viene el paso de la guitarrita Con Macondo El paso de la guitarrita Macondo El paso de la guitarrita Eh, eh, eh En tolo loche Macondo Eh, eh, eh Vamos a bailarla Vamos a bailarla Ya llegamos Feliz aniversario La clave Hoy con su olivo pirata Hoy nomás Ese es el evento Para mi venta Las gordas Tacataca 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 Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh Vamos a bailarla Sí, volante Ya está bailando Toda la bandera Cumia, mera Sonidera Con el tacataca 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 Ay, no, gracias de donches, gracias a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy, en esta noche, en este bonito programa.